Listín Diario presenta el editorial del director ¿Qué tal amigos del Listín Diario? Este es nuestro editorial de hoy, jueves 2 de febrero El temblor nos desnudó En el clímax del golpe sorpresivo, fueron muchos los que pensaron que la hora final les había llegado con el terremoto de ayer El remezón de la tierra fue tan fuerte, que sacó de sus camas y viviendas a ciudadanos asustados que, de primera intención Solo querían huir del peligro, algunos casi desnudos, porque no había tiempo que perder Cuando recuperaron la ecuanimidad, el seguro que pensaron sobre cuál habría sido el panorama si el sismo de 5.0 grados en la escala de Richter Fuere tan devastador y mortal como el de Haití en el 2010 La realidad que quedó al desnudo es que nuestro país no está preparado para afrontar emergencias de este tipo Pues ni siquiera con el paso de las horas se ha conocido una evaluación de sus impactos Si hipotéticamente un temblor derribe edificios, agrieta calles, mata y hiere a miles ¿Con cuáles equipos de rescate, de sofocación de incendios o de atenciones sanitarias de emergencia, de sangre o de medicamentos disponemos? ¿Cuáles planes de evacuación se han diseñado para asistir a las personas de las ciudades y pueblos frente a estos imponderables? ¿Otra pregunta? ¿Qué refugios existen con características de tales para responder ante los episodios del escenario peor o de los huracanes, inundaciones o cualquier otra calamidad? Hay ejemplos de sobra en los que países desarrollados crean fondos para catástrofes Aparte de estructuras de refugio bien seguras, amplias, abastecidas en base a un sistema de protección ciudadana Nada de eso tenemos aquí y es hora de que nos pongamos en eso seriamente Este ha sido nuestro editorial Listín Diario presentó el editorial del director